Número de Juan 4.19 Nosotros amamos porque él... Nos amó. ¡Corre! Juan 11.25 Yo soy la resurrección, la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto... Vivirá un montón. Con Dios agua viva. Mateo 7.7 Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad... Juan 1.1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era... Dios. 9.11 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Proverbios 17.17 En todo tiempo ama el amigo y ves como un hermano en tiempo de... Angustia. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ok, está en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque... Dele el mal a la vida. ¡Eso! Juan 11.28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré... Descansar. ¡No! ¡Eso! 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 ¡Eso!